Muy buenas tardes, los saludos desde el meliponario amazónico. Aquí, como ustedes pueden observar en este momento, una tetragonisca angustula se ha estado enfrentando a una abeja pilladora que ha venido a intentar ingresar a sabotear su piquera. Y como la podemos ver, aquí hay una tetragonisca angustula soldado que la ha atrapado en este momento por un ala y la tiene dominada. Aquí se puede observar como la ha agarrado, la sujeta fuertemente y no la quiere soltar.